Rino modelación, tema que vamos a conversar hoy día en Doctor en Casa junto a la doctora Katherine Vázquez. Gracias doctora por estar hoy día con nosotros en el programa y también junto a Fernanda González. ¿Cómo estás Fernanda? Muy bien. ¿Quién nos va a contar hoy día desde una versión más cercana? Nosotros hablamos de la medicina, de lo que le dio por usted como paciente, justamente de este tema de la rino modelación. Bueno, partir preguntándote y quizás aclarar, Katherine, que es la rino modelación y pegadito a eso hacer la diferencia con la rinoplastía, que es un tratamiento quirúrgico. Entonces si podemos meternos en ese ámbito. Bien, bueno, la rinomodelación es un procedimiento poco invasivo en el que nosotros aplicamos ácido hialurónico para poder corregir pequeñas imperfecciones en la nariz. En cambio, una rinoplastía ya es un procedimiento quirúrgico en donde generalmente la corrección que necesitamos es mayor. O sea, una jiva muy grande, una nariz, la punta de la nariz muy caída en esas ocasiones o muy ancha, definitivamente necesita una plastía y no una rinomodelación. Correcto. Cuando son correcciones pequeñas, principalmente de lo que es el perfil de la persona, está indicada la rinomodelación. Bueno, ¿cómo es que se hace la rinomodelación? En la rinomodelación nosotros aplicamos ácido hialurónico en distintas zonas de la nariz. En el caso de Fernanda, nosotros hicimos un levantamiento de la punta de la nariz y un pequeño relleno en el ángulo nasofrontal. Perfecto. Tenemos una imagen de apoyo, quizás sobre la imagen. ¿Te parece que lo hagamos así, Katherine? Podríamos ir trabajando. Exacto, sí. Bueno, nosotros podemos ver en la imagen delante de Fernanda que la punta de su nariz estaba bastante recta. Exacto, sí. Cuando ella sonreía, además, la punta de su nariz descendía, se producía un descenso de la punta y además tenía una jivita bastante pequeña. Y por eso nosotros tuvimos que hacer después también un retoque en la parte del ángulo nasofrontal, que tú logras ver en la segunda imagen, ¿sí? En donde ella se ve además un poco más rojita porque también le hicimos una mesoterapia que ya vamos a explicar qué es. Mesoterapia, claro. Exacto, pero nosotros le hicimos una aplicación en punta de nariz para poder generar un efecto de levantamiento y después un pequeño relleno en el ángulo nasofrontal. Correcto. Vamos a seguir con el tema técnico, vamos a entrar a la mesoterapia que tú te habías mencionado. Pero, ¿y la Fernanda? Fernanda, ¿qué te motivó o por qué quisiste hacer este procedimiento? ¿Pensaste alguna vez en este tipo de tratamiento? ¿Pensaste en la cirugía, por ejemplo? Sí, de hecho yo fui a una evaluación con un médico para operarme. ¿Te querías operar? Claro, fui a una evaluación con un médico y me hizo los exámenes de rutina, estaba todo listo para la cirugía, pero me arrepentí porque igual le tengo un poquito de miedo a lo que es pabellón. ¿Te arrepentiste ahí de la cirugía? Me arrepentí antes de, claro. Y después pasó el tiempo, ya todos me insistían que podía meterme a pabellón, que podría ser una buena opción, que era mejor. Pero en el fondo igual es complicado el tema de pabellón, por lo menos en lo personal a mí me complica. Pero tuve la gracia de conocer a la doctora Vázquez y ella me orientó en el tema de la reno-modelación, confié y estoy feliz con los resultados. Espectacular. Tú mencionas, todos me decían que lo hiciera. Familia, amigos, que me operara, que le perdieran el miedo, que no importa, era un procedimiento pequeño, que habían visto en muchas partes que se demoraba muy poco la recuperación. O sea, la rígula te ha avanzado muchísimo. Sí. En cuanto a tiempo, recuperación, no. Sí, sí. Pero igual tú no querías acercarte a ese tratamiento. No, porque igual es mucho más invasivo, tiene otros riesgos, por lo menos los médicos dicen, no, espérate, es súper rápido, pero igual yo en lo personal prefiero tomar distancia respecto a eso. Y desde el punto técnico, le pregunto a la doctora Vázquez, ¿ella era candidata entonces para poder hacer este tipo de tratamiento y tener un buen efecto, como el que vimos por lo demás en las imágenes del antes y el después, y que usted también la pudo ver, no? Sí, exacto. Ella era una candidata perfecta porque tenía solamente un defecto muy pequeño en la punta de la nariz y la pequeña jivita. Entonces, con la rinomodelación podemos lograr un cambio lindo, sutil, ¿sí? Y la mayoría de los pacientes que optan a esto son pacientes como Fernanda, que tienen un poquito de miedo de ingresar al pabellón, ¿sí? Pero quieren tener los efectos. Exacto, quieren cambiar su fisonomía, ¿no? Y ¿sabes qué? También muchos pacientes, antes de operarse, deciden hacerse a veces una rinomodelación para ver más o menos cómo quedarían con una cirugía. Entonces, muchos hacen eso. Primero se hacen una rinomodelación, esperan a que pase el efecto y después se operan. A propósito de efecto y a propósito de tiempo, que estamos en ese factor, ¿cuántas sesiones implica el cambio que tiene, por ejemplo, hoy día Fernanda? O sea, ¿cuánto tiempo dura? Porque sabemos que el ácido hialurónico, el organismo lo va reabsorbiendo, ¿no es cierto? Lo va sacando de ese lugar. Cuéntanos un poquito, doctora, en cuanto a los tiempos, ¿qué significa esto? Mira, nosotros, bueno, Fernanda tiene solo una aplicación, ¿sí? Ella a los dos meses tiene que realizar un retoque y posteriormente a los seis meses otro más, ¿sí? Correcto. Nosotros trabajamos con dos retoques, o sea, tres aplicaciones en total y con eso nosotros estamos pensando que la duración tendría que ser aproximadamente entre un año y medio a dos años, ¿ya? La calidad de los ácidos hialurónicos importa muchísimo, los que nosotros utilizamos son de muy buena calidad, por lo tanto, duran bastante. Su reabsorción es mucho más lenta. Exacto, se reabsorben muy lento. Correcto. Y lo importante es que la nariz nunca vuelve a quedar de la misma forma que estaba en un principio, ¿sí? Cuando tú realizas un relleno, el ácido hialurónico va estimulando los tejidos que están alrededor y siempre va a quedar mejor que como estaba. Correcto. ¿Sí? Así que eso es importante. Hay un efecto, hay un círculo virtuoso, entonces, de remodelación. Por eso yo trabajo con retoques, que fijas, para poder ir haciendo estímulos constantes y que eso genere una mejor remodelación del tejido. Fíjate, Katherine, cuando estábamos viendo las imágenes, hablamos de la remodelación y tú mencionaste mesoterapia, dijiste, además le hicimos, expliquémosle a nuestros televidentes qué es la mesoterapia. Bien, la mesoterapia es una aplicación de vitaminas, de minerales, de un ácido hialurónico que no rellena, sino que simplemente estimula a la piel, la hidrata, ¿sí? Es un shock de vitaminas en el fondo. La Fernanda es una chiquilla joven, ¿ya? Si ella quiere decir su edad, la dice. Pero es una chiquilla joven y la idea de poder hacer este tipo de tratamientos es prevenir la flacidez a futuro. Correcto. ¿Sí? Y en esta época de verano, bueno, es ideal poder hacer tratamientos como la mesoterapia para poder ir nutriéndola, hidratándola en profundidad. Fernanda, cuéntame, ¿y tú cómo estás? ¿Te noto feliz? ¿Estás contenta con tu cambio? No, no. No entraste a pabellón. No, no entré a pabellón, que fue la mejor parte. ¿Y lograste lo que tú pensabas? Y más. Ah, y más. Y más, porque claro, cuando la doctora me habló de la reno-modelación ya estaba contenta, pero cuando me habló del tema de la mesoterapia, porque yo tengo 30, cuando hablamos del tema de la mesoterapia, me explicó que era algo para la piel, que me iba a hacer súper bien, y yo he visto los cambios en mi piel, la veo más brillante, más luminosa, el tema de lo que es el cambio del rostro con la nariz, me encanta. Ya estás contenta, estás feliz. Sí, feliz, feliz. Oye, a propósito de este relleno de ácido hialurónico, estamos hablando en la nariz, pero eventualmente yo podría también ir a cubrir otras zonas de mi cara. Exacto. Como mención de otras zonas donde podría yo trabajar bajo el mismo concepto de ácido hialurónico. El ácido hialurónico lo podemos utilizar en cualquier parte del rostro, ¿sí? O sea, nosotros hacemos relleno de pómulo, es uno de los más frecuentes. ¿El más frecuente pómulo, ah? Es uno de los más frecuentes, porque los pacientes te llegan pidiendo rellenar el surco nasogeniano, pero el origen de la formación del surco es la pérdida del tercio medio, entonces tenemos que rellenar el pómulo y con eso ya no se levanta, ¿sí? Y ya no necesitas rellenar el surco. También se pide mucho el relleno de las ojeras, ¿sí? Para evitar esa cara de cansancio. Se pueden realizar rellenos en la fosa temporal, en las personas que tienen esta cara como muy, muy delgadita. Ah, y queda muy hundido acá. Exacto. Y un relleno que también es muy pedido es el relleno perilabial. ¿Perilabial? El perilabial. Con el paso de los años, tú sabes que el labio se va adelgazando y se va aplanando, va perdiendo su forma. Entonces lo que nosotros hacemos con este relleno es volver a perfilar, a darle la forma al labio. Correcto. ¿Sí? Y es un relleno muy lindo. Interesante tema. Muchísimas gracias, Fernanda, por estar hoy día con nosotros en el programa. Gracias, doctor. Radiante, la Fernanda. Gracias. Gracias, en las clínicas y felicitaciones. Y doctora, muchas gracias, doctora Vázquez, por estar hoy día con nosotros y explicarnos estos tratamientos. Rhinomodulación y masoterapia, temas que hemos abordado hoy día en Doctora en Casa, en Casa, junto a Clínica La Parva. www.clinicalaparva.cl Ahí puede consultar directamente y puede consultar directamente a la doctora Vázquez por alguna duda que usted pueda tener. Hacemos la pausa y estamos en unos minutos junto a usted. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!